hoy jugaré con la skin del perro ese perro, ya saben que vamos a ver eres del team DDZ team gato, bueno team gato, pero bueno aquí todos son bienvenidos mientras lo cuides si lo quieres bueno, estamos listos, esperemos que no se caiga en directo cada vez que se caiga en directo un shot de tequila todo bien pero no, aquí es canal cristiano family friendly bueno quiero que mi skin del perro salga en tu directo a ver a ver uy, espérate que me prendí me prendí ay no, no me dejaste excavar bueno de transformarme para, para, pa, 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 pa ya es hora de ganar necesito una victoria yo igual si no, no, no voy a tener videos para la semana cosas que pasan en directo mucha coca cola hemos tomado le puede dar diabetes a un perro es que me da hueva ir a darle agua ahorita al chucha si, bastante de hecho no es bueno el azúcar por ahí ya, ya es que ya le vi gordito el brazo ya tiene brazo de tamalero brazo obrero bueno, el reto es ganar acomode el lugar o no perder miserablemente como ayer segundo lugar es bienvenido pero no si somos ridiculizados y no si perdemos por mi culpa ya que no se girar y no, no quiero practicarle el teclado ahorita si, 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 ya se que no lo ibas a hacer después de perder mi mochila en minecraft creeme que he quedado tocado puta, si casi ya te bajo la presión es algo que no supero yo te dije que no fuéramos ahí si, yo se fue mi necedad y mi avaricia traicionado por mi propio ser pero una necedad pero mira, al final me fue bien porque recuperaste los libros no, porque los perdí o sea yo me voy a recuperar los libros que perdí 12 más ah, bueno si, porque fue culpa del ser más que ella tengo los los versículos bíblicos a utilizar vaya, vaya, vaya yo perdí todos mis niveles yo la última vez que generé niveles en minecraft terminé como con 6.000 puntos de nivel voy a si, después no me los podía quitar ah, los niveles no, eso ni modo eso se pierde, se pierde o sea, digo, voy a intervenir solo cuando sean problemas del servidor o sea, por ejemplo tus libros todos vimos que los obtuviste pero el servidor decidió quitártelos legales y legales y todo con con una caminata exhaustiva para llegar a ella no hay pero en el caso de niveles ahí sí, no, no interviene Dios porque perdiste por por manco eh, no, quemaste tu casita ah, sí permíteme verdad JD que solo sí por cierto JD hoy te puse como usuario verificado del canal así que todo lo que comente será publicado sin necesidad de revisión espero lo uses especialmente voy a ver y aquí hay un chivo pero los palitos voy a ver vamos voy a ir subiendo en el caso de a vos me disparaste no alguien me disparó pero no lo vi que ciego estoy bueno quiero ver la web no pero sí con la del forno jaja oJD ya cuando venga más gente al chat vamos a ser moderador JD apurate estar ahí ya que seas mod del canal ya te vi ya te vi muchas galletas hijo te dormiste ah no es conmigo estoy respondiendo mira anda pon esto ahí arriba espérate híjole eso es lo que ahorita no va a alcanzar para todos bueno es el que está más próximo a dar el tuyo creo ya entonces si lo pongo aquí no da para dos no no va a dar no da para dos ¿cuántos es abrilos vos? hola ¿cómo estás? David bienvenido gracias por pasar abrilos abrilos saludar voy 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 joder ¿de dónde nos escribes? vamos en la gret sí vamos en la gret otra mirate como puso la pared puta Yo te hubiera puesto la pared así ¿Te puse una pared? Sí Ah, perdón, no me fijé Sinceramente no me fijé Yo solo hice el suelito Sale ese Goku, platinado Nueva transformación Ah, con ese platinado no me puedo transformar en Saiyajin Qué interesante ¿Tenés cómo curarte? No Gracias Mira, toda la casita desapareció ahí abajo ¿Esta abajo? ¿Tengo un carro? Ajá Ah, pero no tengo arma Y además están en el carro 100% real ¿Qué lejos estamos? Sí Bueno, tío, que bajemos ya Ah, desde Ecuador Gracias, saludos, Ecuador ¿Estás en Argentina de visita o viviendo ahí una temporada? Dice que es súper bonito Argentina Bueno, y Ecuador también Bueno, y Ecuador también Yo voy bien lento viendo aquí Digo, caminando aquí Tienes ¿Los ves? Todavía no Los oigo Tienen hecho un poco Qué genial Qué genial Este es un campeonato De baloncesto Súper Mucha suerte Espero que logres la victoria con tu equipo Qué bueno que te vas a poder quedar para navidad con la familia ¿Y habías ido antes a Argentina o primera vez? Bueno, 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 me quedé atrás Y ahora señores y señores Lo que mejor sabe hacer esta gente Campear No, mentira No, no, mentira Estoy acomodándome aquí Ya, 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 perro A ver Ya vamos Ya está pasando Mira, aquí está el camión El Dindrive El Dindrive El Dindrive Sí, ahí lo dejaron Mira Mira, sacaron el cofre O sea, que deben de estar aquí arriba Dejaron tilapia y ca... Ay Híjole Uy, chica Me asustés Perdón, gatillo fácil Gatillo fácil Ah, mira qué conveniente Ah, bueno Pero qué bueno que puedes estar visitando Argentina más seguido ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? Allá están arriba Pero aún no tengo visión Y tampoco con el franco, a ver ¿Cómo vas con los partidos de baloncesto? ¿Ya jugaste los primeros? ¿O todavía estás esperando Que inicie El campeonato? Veamos ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido? cuidaos que todos están ahí en esa ciudad porque aquí atrás no hago nada de movimiento tal vez aquí todavía quedó gente están curando con una máquina de con una máquina de las llamas se escucha el tum el problema es que hay un lobo cazando nos va a hacer revelar la ubicación no nos han visto ah hoy llegaste pensé que tenías algunos días de estar ahí bueno David mucha suerte espero que logres muchas victorias es un campeonato de varios partidos o es un solo partido ese lobo está decidido me llega a tocar ese chucho le doy su balazo me dice me dice Pablo hay en el pueblo gran purga y nosotros aquí bien al suave en el pueblo la purga entera y nosotros aquí hablando de básquet hablando de básquet ah es la clasificación ok perfecto contra quienes vas a jugar contra que países va y es más probable que vamos por acá mira pudiéramos arreglarles por el lado de atrás del pueblo si que vergüen cuidado ahí que viene el lobo apagate que es ay ya no tenía si va alto el costo no se iba a dar por vencido pues si hay gente ahí vos si es que allá ha estado la purga ves que gente allá en la derecha se escucha más ten cuidado que voy unos metros atrás hue puta ya no te disparan de atrás no te disparan de atrás no te disparan no te disparan o no te disparan No voy a hablar de lo que acaba de suceder, no daré declaraciones. Voy a guardar un riguroso silencio. ¿Te das cuenta que ganó el campero? Sí. ¿Los camperos? Ganaron los camperos. Yo como campero me siento ofendido. ¿De qué otro campero te voy a ganar? ¿De qué otro campero con una mejor posición de campeón me dé ganar? Es inaudito. En fin. ¿Qué se lo va a hacer? Bueno, no te creo. Sí. Les perdonamos la vida. No lo buscamos. Bueno, pero estábamos calentando manos en la primera partida de la noche, sí. Bueno. Era calentamiento, ahora sí. Bueno, eso sí. No. No. No.